Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 3 de agosto de 2017. Datos económicos del día. Se destaca la publicación del complemento del PMI manufacturero, es decir, PMI de sector servicios, con lo cual calculan un indicador compuesto. Con relación a esto, estamos presentando acá las cifras de Europa. En Francia, el indicador de sector servicios mejoró levemente. El compuesto se vio un poco deteriorado, por lo que había ocurrido previamente en el sector manufacturero. Eso lo habíamos mencionado en nuestro anterior comité. En Alemania, sector servicios sí moderó su actividad económica, lo cual también acompañó la moderación en el sector industrial, y por eso el compuesto también desciende. Y en Europa, como un todo, el indicador sector servicios en línea, con lo que se había mencionado inicialmente, y el compuesto un poco por debajo, pero manteniendo esa lectura muy favorable en términos generales sobre la zona euro. Con relación al Reino Unido, además de también desde la reunión del Banco Central, donde mantuvo la tasa de referencia inalterada en el punto 25, votación de seis miembros a favor de mantener la tasa inalterada, dos miembros a favor de incrementar la tasa. También se dio a conocer estas cifras de PMI en sector servicios, un poco mejor a lo que fue la medición previa, y con lo cual pues el indicador compuesto también un poco por encima. Sin embargo, a diferencia de la zona euro, en el Reino Unido se viene revisando a la baja las proyecciones de crecimiento. Esto fue uno de los anuncios de hoy del Banco Central de Inglaterra. Ventas minoristas en la zona euro, con un crecimiento que superó las expectativas para el mes de junio 3.1%, refrendando la idea de una muy buena dinámica en esta zona económica en los Estados Unidos. Continuamos con las solicitudes iniciales de subsidios al desempleo. En niveles mínimos históricos, 240 mil solicitudes. Ya estamos acostumbrados a esto. De todas maneras, recuerden, en el momento en que tengamos un incremento hacia niveles de los 300 mil, este es el estándar histórico, no necesariamente quiere decir un tema de deterioro, pero por el momento pues estamos en los plácemes del mercado laboral. Más adelante en Estados Unidos, PMI de sector servicios, y tal vez más relevante el ISM no manufacturero, que era como la versión tradicional en esta economía de la medición de este tipo de indicadores. También tendremos en Estados Unidos pedidos de fábricas y órdenes de bienes durables, la medición definitiva para el mes. Con relación a los anuncios en América Latina, tenemos, pues no solamente que se iniciarán las conversaciones del TLT, o tendrá la primera ronda de negociación en Estados Unidos entre el 16 y el 20 de agosto, sino que ya el secretario de Hacienda mexicano dio las primeras indicaciones sobre lo que sería la segunda ronda aproximadamente el 10 de septiembre realizado en este país. Brasil, muy favorable, el día de ayer, la votación de la Cámara Baja, en la que no contó con suficientes votos para que continuara el proceso de investigación por corrupción en el Tribunal Supremo Federal en contra del presidente Michel Temer. Ahora, en teoría, se deberían enfocar en temas de reformas, como es el tema tributario, pensional, pues para ayudar a que la economía brasileña tenga una salida estructuralmente fuerte ya de esta crisis. Y en el resto de información de América Latina, empezaron a hablar las calificadoras de riesgo. Con relación a Argentina, manifestó que ese ambiente político más pro-mercado continuaría siendo un facilitador para la dinamización económica y que espera que esto mejore el panorama crediticio de las empresas para el próximo año. En Argentina también se mostró un deterioro un poco de las expectativas de inflación, con una moderación de niveles del 20, bueno, más bien con un incremento en esa expectativa de inflación para cierre de año del 21.7 al 22.4%. El Banco Central de Argentina tiene una meta inflacionaria para este año que va del 12 al 17%. En Chile también habló Moody sobre ese tema crediticio en el que se espera una mejora en los precios del cobre, un control ya de la inflación un poco más robusto y unas bajas tasas de interés, esto impulsará el crecimiento y evitará entonces que se tenga que revisar la baja las calificaciones crediticias de las entidades no financieras chilenas. Esto es interesante, mientras que en Argentina hablan de mejoras crediticias, en Chile están hablando de estabilidad gracias a todas las medidas que se han venido aplicando. Acá está aquí los anuncios económicos, los dejamos con Agustín. ¿Cómo podemos observar en el mapa de rendimiento de las acciones a nivel mundial? Se puede observar cómo en Asia y particularmente en Japón estábamos viendo unos descensos significativos en el mercado accionario después de que se dieran algunos cambios relevantes o se anunciaran mejor unos cambios relevantes en el gabinete de Chin Suave, principalmente en el Ministerio de Defensa, donde algunas posibles investigaciones ligadas a la corrupción pues habrían generado algo de preocupación en el mercado. Les recuerdo que también en China, pues por esa situación que se está viviendo con Corea del Norte, pues los mercados también estaban reaccionando de manera negativa. Allá en Europa, pues después de darse a conocer resultados corporativos de empresas como BMW y Unicredit en Italia, las cuales superaron las expectativas, pues el índice Stock 600 estaba ganando cerca de un 0.5% esta mañana, donde las acciones del sector energético y las acciones del sector financiero eran las que mejor desempeño presentaban. Algo que llamó la atención de los inversionistas esta mañana y está relacionado directamente con los futuros en Standard & Poor's obedece nuevamente al fuerte avance que está presentando la acción de Tesla Motors, cerca de 9% después de haber reportado sus utilidades, a pesar de que nuevamente esta compañía esté generando pérdida, lo que más llama atención y también está obviamente disminuyendo su flujo de caja fuertemente. Lo que más llamó la atención fueron los anuncios con respecto a las ventas del nuevo modelo 3. Se dice en el mercado que más de 180.000 unidades de este nuevo modelo, que saldrá a entrega en cerca de unos seis meses, ya se habrían vendido y por esa razón los inversionistas están bien motivados con los números de ventas futuras y el potencial de ventas mejor que tendría esta compañía hacia adelante. En Estados Unidos, pues los futuros estaban entre pérdidas y ganancias esta mañana. Bien interesante el Dow Jones y las cifras máximas, nuevos récords que alcanzaron a tocar en la jornada anterior. Todo esto directamente ligado con el desempeño de las acciones de Apple. A la fecha ya prácticamente 400 compañías que hacen parte del Standard & Poor's han entregado resultados. Aquí hay que prestar atención en cuanto al porcentaje de sorpresa positiva, que ya se ubica sobre los 76.44%, 1% por debajo de la sorpresa previa entregada en los resultados anteriores. Compañías el día de hoy como Viacom, Kraft, Duke Energy, entre otras, entregarán resultados. Prácticamente ya estamos entrando a la etapa final de la misma. Para el índice Standard & Poor's es importante continuar mitoreando lo que ocurrió en la jornada de ayer, ya que fue atacado ese soporte de corto plazo sobre la zona de los 2.474 puntos. Como podemos observar en la gráfica, una fuerte caída se alcanzó a ver en el índice hasta los 2.463. Ayer en el mercado intradiario, ya esta mañana pues como les menciono, esos buenos desempeños de compañías del sector tecnológico y la compañía Tesla pues estaban ayudando al índice generalizado a tratar de volver a ubicarse dentro del triángulo para monitorear nuevamente la zona de 2.480 en la parte superior y 2.460 en el soporte. En el mercado de monedas simplemente destacar el desempeño que ha tenido la libra esterlina, una caída que ya supera el 0.70%, 0.73% siendo la moneda con peor desempeño en todo el mundo. Después de que el Banco de Inglaterra pues anunciara sus medidas, recortó las previsiones de crecimiento, les recuerdo, y las previsiones de los salarios. Por esta razón pues estamos viendo esta fuerte corrección en esta moneda. Corrección que también estaba ayudando al dólar a avanzar contra las principales divisas y en el mercado de monedas emergentes pues prácticamente estamos teniendo una mañana relativamente tranquila pérdidas y ganancias que no están directamente ligadas con ningún desempeño en particular. En el mercado de petróleo pues simplemente recordarles el buen desempeño que hemos venido observando desde que la tendencia al alza fue alertado el pasado 12 de julio sobre los 45 dólares el barril. Hemos tenido entonces una valorización cercana a los 5 dólares en tan solo 20 días. Fíjense en ustedes cómo después del día de ayer, después de darse a conocer los datos, nuevamente esa reducción en Estados Unidos de inventario en Estados Unidos continúa motivando las posiciones largas en este país. También Kuwait habría anunciado que estaría en capacidad de congelar o más bien establecer sus cuotas de producción sobre los niveles actuales. Algo que ha sido muy bien tomado por los inversionistas alrededor del mundo. Les recuerdo que la producción de Kuwait se ubica sobre los 2.7 millones de barriles por día. Esta información se acaba de conocer y por esa razón estamos viendo un petróleo que trata de atacar la zona de los 50 dólares el barril nuevamente. Muchas gracias Agustín. Estamos viendo hoy una valorización moderada de los mercados de renta fija, un descenso cercano al 1 o 2 puntos básicos, algunas excepciones, fuerte movimiento en tema del Reino Unido. Seguramente el hecho de que la votación haya sido en su mayoría, y una mayoría muy amplia a favor de mantener la tasa de referencia inalterada, ha servido pues para esas ganancias de corto plazo en la deuda británica. Por otro lado, en los Estados Unidos observamos declaraciones el día de ayer de Loretta Mester, presidenta de la FED de Cleveland, y de John Williams, presidente de la FED de San Francisco Williams. Se limitó a afirmar que apoyaría el inicio del proceso de desmonte del tamaño del portafolio gestionado por la FED a partir de otoño, es decir, el mercado ha entendido esto desde el último comunicado de prensa, cuando manifestó que este proceso iniciaría pronto. Traducción más sencilla, a partir del mes de septiembre. Y pues posteriormente Loretta Mester, quien es una mercada defensora del ajuste monetario al alza de la Reserva Federal, dijo que esperaba básicamente el tema de los ajustes de tasa, bueno, no de los ajustes de tasa, sino el ajuste también del tamaño del portafolio gestionado por la FED muy pronto, y que creía que este ajuste no iba a tener mayores impactos en la forma de la curva de rendimientos en los Estados Unidos. Mientras tanto, pues la tasa de referencia de los tesoros continúa ascendiendo, mencionábamos hoy descenso de dos puntos básicos, y ya pues entrando en lo que es América Latina, habíamos registrado importantes desvalorizaciones de la deuda soberana venezolana y cuasi soberana a través de PDVSA. En la última jornada se ha tenido una valorización, ustedes están observando un descenso de 65 puntos básicos en la tasa de los bonos venezolanos, o un incremento del precio de cerca de 40 a 43 centavos por cada 100 centavos, esto en estos títulos, con vencimiento en el 2006. Entonces, la pérdida se ha moderado por el respaldo que recibió por parte de China, dice China, que es la segunda mayor economía del mundo, que le había parecido una jornada electoral relativamente tranquila, aunque como ustedes bien saben, no puede destacar de manera importante lo que tenga que ver en términos de democracia cuando la reforma viene de China. Y con relación a Colombia, el día de ayer, pues se había informado en el comité la apertura o la reapertura de una emisión del año 2027, con una intención de colocación de un billón de dólares, las demandas fueron sustancialmente mayores, 5.6 billones de dólares, con lo que el gobierno aprovechó para hacer una colocación mayor de 1.4 millones de dólares, cerca de 900 millones de todo esto será prefinanciamiento el próximo año y la diferencia es lo que hacía falta por colocar para este año 2017. El tasa de rendimiento exigida a 10 años fue del 3.816%. Hasta acá lo que es el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia. En esta ocasión también tenemos varios anuncios en particular sobre el mercado colombiano. El primero de ellos tiene que ver con, finalmente, la publicación dos semanas tarde de la producción de petróleo correspondiente al mes de junio del 2017. Una producción que, si bien es cierto, no ha tenido referencia como un descenso de 3.5% frente a lo observado en el mismo mes del 2016. En nuestro concepto fue muy positivo, 857.000 barriles, o más exactamente 856.911 barriles promedio día, a pesar de que durante ese mes se mantuvo cerrado el oleoducto Cañón y Limón Coveñas. Probablemente lo que se estuvo haciendo ante la imposibilidad de hacer transporte a través de esta importante parte en la infraestructura petrolera del país ha sido almacenar esa producción, por lo menos en las facilidades que tiene este campo petrolero. Y, por otro lado, en esto también será favorable para el tema de crecimiento del PIB de segundo trimestre del año, mostrando una moderación en la contracción del sector que en el primer trimestre registró su mayor contracción de la historia reciente. Con relación a otro dato económico, las exportaciones, ayer habíamos mostrado las expectativas del mercado. Efectivamente, el dato observado estuvo alineado con esas expectativas, cerca de 2.800 millones de dólares de ventas al exterior. Una caída importante frente a lo que fue el mes de mayo, donde tuvimos una sorpresa de más de 500 millones de dólares favorable en temas de petróleo. Pues eso se compensó completamente en lo que es el mes de junio, los menores precios del petróleo durante ese periodo de tiempo. Hizo que se registra esa moderación en las exportaciones. Se tiene una expectativa para todo el año de cerca de unos 35 billones de dólares de ventas al exterior. También, fundamentada en otra noticia del tema de café, la producción de café creció 24.6% en julio de 2017 frente al mismo mes del 2016. 1.3 millones de sacos de 60 kilos producidos, cuando en el anterior año para el mismo mes habían sido de 1.2. Sin embargo, en cierto se observa en el mes de julio una fuerte reacción al alza, lo que fue el acumulado ya de 12 meses, la crecimiento es más moderado, solamente un 2%, equivalente a un total de producción de 14.1 millones de sacos de 60 kilos. Y en temas de calificación, Fitch Rating se mostró relativamente tranquilo con relación a cómo ha venido absorbiendo el sector financiero la desaceleración económica. Dice que a pesar de esa desaceleración, las métricas frente a sus comparables no se han deteriorado más y que por eso mantiene una expectativa estable en términos de calificación. Lo que no ha sido tan positivo fue el concepto que lanzó Standard & Poor's sobre Colombia Telecomunicaciones. Recuerden que esto es un emprendimiento conjunto entre la española telefónica y el gobierno colombiano. Luego de que la semana pasada el Tribunal de Arbitramento multara a Colombia Telecomunicaciones con un monto de 1.6 billones de pesos para Standard & Poor's. Esto compromete aún más la estabilidad o la generación de caja de la compañía. Dice que el tema de capitalización es importante y que incluso se necesitaría más irrigación de fondos. En nuestro punto de vista es incluso aún peor. Recuerden que había un proceso de capitalización que ya había sido efectuado o había sido aprobado a través del Congreso. El gobierno colombiano tiene cerca de un tercio de participación en esta entidad y el Congreso había aprobado esa capitalización. Hacía falta la parte proveniente de Telefónica, que era el doble de lo que es la capitalización aprobada por parte del Congreso en Colombia. Y la compañía ya desde la semana pasada se mostraba un poco indecisa de si iba a continuar con ese proceso de capitalización teniendo en cuenta estas decisiones judiciales. Así que es un evento de alto riesgo que hay que continuar haciéndole seguimiento acerca de la subsistencia de esta empresa. Obviamente se cree que se va a llegar a algún tipo de solución con el gobierno colombiano teniendo en cuenta que también es accionista. Pero el ruido y el daño ya está hecho, por lo menos desde el punto de vista de confianza de corto plazo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Iniciamos con las noticias corporativas. La primera de ellas tiene que ver con Ecopetrol. El periódico La República dio a conocer un artículo que está relacionado con el fraude de las tutelas falsas que se había presentado frente a la compañía petrolera desde el 2010 al 2011. Ecopetrol habría sido defraudada por más de 137.400 millones de pesos debido a fallos irregulares de unas tutelas que provenían del tribunal de Cúcuta en el norte de Santander. Por este presunto desfalco ya la fiscalía capturó a un exmagistrado y continúa buscando otro funcionario que se encuentra todavía prófugo de la justicia. Estos juristas serían los causantes de conceder y aceptar tutelas que incumplían con los requisitos y que habrían generado el golpe al presupuesto de la petrolera y como vemos afectaría entonces lo que fue los resultados de la misma dentro de los periodos del 2010 al 2011 y que habrían beneficiado entonces a más de 580 personas dentro de este periodo. Recordamos que el día de hoy tendremos la entrega de resultados de la bolsa de valores y con eso esta semana no tendríamos más resultados corporativos y nos prepararíamos para la próxima semana donde tendremos resultados bastante fuertes y recordamos los resultados de Ecopetrol en la jornada del martes con Bancolombia, Celsia y en la jornada del viernes tendríamos los resultados de Cementos Argos. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local el índice Colcap cerró sobre los 1.481 puntos y la apertura de hoy se mantiene sobre este nivel vemos como durante toda esta semana y finales de la semana anterior se mantiene sobre este nivel de referencia los 1.480 puntos continúa relativamente estable y no ha dado ninguna señal del posible movimiento a seguir por el mismo recordamos los dos niveles a tener y monitorear tanto el nivel de los 1.470 puntos como el nivel de los 1.483 puntos para confirmar entonces el movimiento a seguir por el mismo pasando ahora con el análisis de la acción de Cementos Argos cerró sobre los 11.840 pesos como vemos continúa con la señal de una tendencia a la baja y se mantiene sobre el nivel de entrada en los 11.890 pesos con esto en mente el soporte estaría sobre los 11.700 pesos pero recordamos que este rango de negociación de los 11.500 a los 12.200 ha sido un rango que ha mantenido la acción desde finales del año anterior y que continúa para el presente año por lo cual es un rango que se ha consolidado bastante fuerte y tendríamos que monitorear entonces estos dos niveles que ya mencioné anteriormente para confirmar entonces el movimiento y la tendencia a seguir por la acción finalmente la acción de Grupo Sura Ordinaria cerró solo los 41.880 pesos como vemos ha continuado con esta tendencia positiva en un rally que ya se extiende con más de una valorización del 6% y que ubica la acción cercana a los 42.000 pesos un nivel que no hemos visto desde finales del 2014 y que representaría un máximo para la acción de los últimos dos años y con una valorización entonces recuerdo de más del 6% desde que nuestro indicador marcó el cambio de tendencia a la baja el peso colombiano como lo observamos en la jornada anterior el tipo de cambio estaba o se estabilizó sobre esa zona que habíamos mencionado ya de largo plazo sobre los 2.960 pesos para esta jornada no esperaríamos entonces mayor volatilidad simplemente un tipo de cambio donde los operadores muy seguramente cortos empezarán a tomar algo de utilidad dadas las cercanías a nivel psicológico fuerte estructural de 2.950 pesos también les recuerdo que las monedas emergentes están presentando un desempeño mixto lo que no daría una visión clara un driver claro para los operadores durante la jornada de hoy para los más arriesgados pues podrían tratar de tomar algo de posiciones tal vez largas aprovechando esa toma de utilidades temporal de algunos inversionistas en el mercado intradiario cercano a los 2.900 o por debajo de los 2.960 si se diera esa oportunidad con objetivos allá cercanos a los 2.970 2.970 a 2.973 pesos sobre la zona de control planteada en el largo plazo Felipe buenos días a todos en el mercado de test ayer ya vimos que empezamos a entrar en la zona de compra es sugerida ayer vimos el 651 652 hoy otra vez amanecemos allá arriba en esa zona es importante mirar este tema porque aunque estamos recomendando compra en la zona del 655 6.50 recomendamos ser demasiado juiciosos en el stop como lo pueden ver ahí es la ruptura de la zona del 658 6.60 que es la media móvil 200 ahí deberíamos hacer stop rápidamente si llega a penetrarla hay varios temas que nos han puesto dudosos frente a la compra en estos niveles el primero como bien lo explicó ahorita Daniel la emisión de deuda externa de Colombia tuvo una demanda importante fue sobre adjudicada pero eso no se reflejó en los precios de los test internamente cosa que nos parece difícil de asimilar para los inversionistas extranjeros y lo segundo como van a poder ver a continuación la subasta de test que se realizó ayer muestra como sigue el bajo apetito en la parte larga de la curva solamente 98 mil millones en los 2035 y 92 mil millones en los 2027 la mayor colocación en la parte de compra a cuatro años en el 2021 con 110 mil millones es por estos por estas dos razones que aunque seguimos recomendando la zona de compra del 650-655 sugerimos un stop demasiado corto entre el 650-8 y el 660 porque esa ruptura de esa zona nos llevaría rápidamente 675-7% entonces mucha cautela si va a romper la zona del 650-8-660 estopear y hacer posiciones cortas de resto desean darles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario ¡Gracias! 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 Gracias.